Magníficas perspectivas técnicas las que podemos apreciar en la serie de precios de Enagás. El valor ha corregido levemente a las subidas de comienzos del mes de febrero, lo que sin duda es una señal de fortaleza que nos invita a pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. La compañía se ha girado en las inmediaciones del soporte de los 21,50 euros, y parece que quiere continuar con las subidas cerca de la resistencia de los 22,69 euros, máximos anuales. La superación de estos niveles dejaría a la compañía en subida libre, sin resistencias en su camino, por lo que estaremos muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. Aparecerá la señal que esperamos si el valor cierra por encima de los 22,69 euros, mientras que por debajo, el soporte clave lo tenemos en los 21,55, precios en donde podríamos situar el stop loss. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual del valor posicionándolo como una de las mejores opciones del IBEX 35 para las próximas sesiones.